Deportes Linares se prepara para su debut en tercera división A, pero justo recibió un salvataje financiero. Estaba pendiente la subvención municipal para el club, la que finalmente aprobó el consejo. Deportes Linares es parte de Linares, es identidad para Linares y por supuesto que yo apoyo... Por ahí lo señalaba la señora Cintia, que también tenemos una identidad propia que tenemos que salvaguardar, así que apruebo. Si no se cuenta con estos recursos, no puede participar en la competencia este año. Se trata de 18 millones de pesos para cubrir obligaciones y poder ratificar su participación en el torneo. Fue aprobada la subvención extraordinaria solicitada por la corporación, la cual nos va a permitir cancelar una deuda en FP por alrededor de 13 millones de pesos, que fue adquirida por el no pago de unos finiquitos por la Sociedad Lista Rosel, la cual tendremos que hacernos cargo para poder participar en el campeonato 2021. Por lo pronto, quedan por definir detalles algunas tareas y el esperado retorno a las canchas. Esto nos permitirá participar, como dije anteriormente, este año en el campeonato tercera división, y adicionalmente potenciar nuestras clínicas deportivas, ojalá formar las divisiones inferiores con nuestros pequeños y las escuelas de fútbol. Este domingo 22 de agosto, a las 16 horas, Deportes Iñares debuta en tercera A, de visita en la región de Los Ríos, ante Provincial Ranco.